A punto de cerrar la primera semana de operación de la selección preolímpica, ¿cuáles son tus conclusiones? Desde el día martes que empezamos a trabajar, se notó que el grupo estaba muy comprometido, que todos ya estamos conscientes de que tenemos que trabajar al 100% para que el día del partido allá en Panamá se demuestre en la cancha de todo lo que hemos trabajado aquí en los microciclos. Un poco desafortunados por el hecho de la cantidad de bajas que se han ido presentando conforme avance este microciclo. Sí, porque se notó que había varios compañeros que tenían un lapso de tiempo sin hacer algún tipo de ejercicio, entonces creo que eso lo tomó muy repentino el cuerpo de ellos, pero de a poco creo que van a salir de esa dificultad y todos vamos a estar ya al 100% para estar entrenando de cara a esos partidos de Panamá que van a ser muy duros. Al margen de esa eventualidad, ¿cuál es tu resumen de lo que se ha hecho? ¿Por dónde va la idea? Tomando en cuenta que el tiempo, como casi siempre suele suceder con selecciones juveniles, es el peor enemigo. Sí, el profe Memo creo que ahorita nos está conociendo de a poco, estos días han sido más que todo como visoría, digámoslo así, para ver qué cualidades tiene cada uno, si el profe no sabía de eso, entonces hoy ya está más sabedor de todas las cualidades que tenemos aquí en el grupo, entonces eso se ha trabajado esta semana y ya la próxima semana será mucho más duro. ¿Qué les han dicho con relación a la siguiente semana? Que va a ser un poco más duro que esta semana, entonces eso creo que va a venir a bien porque tenemos que estar al 100% para los partidos de Panamá, sabemos que Panamá ya tiene dos, tres semanas de estar en microciclos allá, entonces, pero nosotros vamos a trabajar a lo nuestro, tratar de hacer lo mejor todos los días para el día del partido se demuestre en la cancha como yo le dije. Preguntarte, Fernando, ¿cómo has visto el grupo en relación a, son muchas bajas, ya lo mencionabas, pero tienen mucho trabajo por hacer, son solamente tres, cuatro semanas que tienen para trabajar, entonces, ¿se complica el trabajo que está realizando la selección sub-23? No, porque gracias a Dios no son problemas muy graves, digámoslo así, en los jugadores, que están recaídos, solo son algunos golpes así, un poco leves, entonces creo que ya para la próxima semana, creo, creería yo que vamos a estar ya al 100% y así vamos a estar trabajando para que todos estemos a disposición del profesor y ya con los que se sumen la próxima semana, ya estar completos y trabajar de la mejor forma.